Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra primera sesión de video clase de desarrollo del espíritu emprendedor. Antes de iniciar esta sesión, entonces quisiera hacer alguna aclaración de acuerdo a que algunos tienen dificultades para acceder a la videoclase en el horario en vivo, pues les recuerdo que no hay ningún inconveniente con que no puedan estar en la sesión en vivo. Es recomendable que estén porque aquí podemos aclarar dudas o inquietudes que tengan, pero si por alguna razón, porque se les cruza con alguna otra actividad, no pueden asistir a la clase, pues entonces la clase queda disponible en la plataforma en el material de estudio del módulo correspondiente que estemos viendo. En esta primera videoclase entonces hablaremos de los conceptos básicos del módulo 1, que es el módulo de procesos creativos, del entendimiento de todo lo que corresponde a creatividad, que va a ser el insumo que nos permita trabajar en el módulo 2. Si recordamos en nuestro plan de estudios tenemos el módulo 1 de pensamiento creativo, después el módulo 2, que es emprendimiento y perfil de contexto, y todo lo que veamos en el módulo de pensamiento creativo en el módulo 1, pues nos va a servir como insumo de desarrollo de ideas creativas en la generación de iniciativas de emprendimiento, es decir, en modelos de negocio a través del desarrollo del estímulo del pensamiento creativo. Y finalmente en el tercer módulo en el cual hablaremos de el emprendimiento ya como creación de empresa y su interrelación con la innovación. Entonces entendiendo esto, vamos a hablar en esta primera videoclase de la contextualización de la creatividad como tal, que es creatividad, hablaremos de los conceptos básicos, principales autores, ideas relevantes de creatividad, hablaremos de las técnicas para generar pensamiento creativo y cómo estimular la creatividad en cada uno de nosotros. Y para ello entonces vamos a empezar esta clase. Voy a dar un minuto a partir de este momento en el cual ustedes tomen papel y lápiz. Amparo, tú que estás conectada a la clase, si tienes un papel a la mano y un lápiz a mano, y vamos a empezar a partir de este momento, durante un minuto, todas las palabras que se te ocurran con el sufijo pre, 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 a partir de ya, un minuto. Gracias. 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 Listo. Terminamos. Cuenta cuántas palabras alcanzaste a hacer durante este minuto con el sufijo pre. Bien, este es un ejercicio de creatividad. Este es un ejercicio que nos permite hacer estímulos al pensamiento creativo. Más adelante, al finalizar de esta sesión, hablaremos de algunos ejercicios que les permiten a ustedes ir estimulando el crecimiento del desarrollo de pensamiento creativo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar en esta primera sesión de creatividad y todo lo que corresponde a las definiciones y por qué hablamos de creatividad. Iniciamos entonces hablando de cuál es la definición de la palabra creatividad. Creatividad viene del latín creare, que significa crear, generar o producir algo. En la facultad, podemos decir que la creatividad tiene tres características específicas, que es un proceso original, que genera utilidad y es realizable, que se puede generar en el tiempo. Esas son las características del proceso creativo. Vamos a hablar más adelante de algunos conceptos preconcebidos de la creatividad, pero en sí, la creatividad debe contener estas tres características. Que sea algo original, que no esté ya dentro del mercado, porque eso genera la creatividad que es creado, que es nuevo, es original, que tiene una capacidad de ser útil. Es decir, crear por crear no tiene ningún sentido. Hay que crear, se crea algo con un sentido de utilidad para algo, en diferentes disciplinas, en diferentes contextos. Y es la facultad también de crear, pero también puede ser entendida como el conjunto de técnicas y de métodos que permiten y facilitan la producción de un concepto nuevo. Aquí es muy importante, dentro de la creatividad, hablar de originalidad, de algo nuevo que se genera. ¿Para qué creamos, para qué generamos algo nuevo? Para tener un resultado final nuevo, diferente y que genere algo valioso. Es decir, él es algo que genera valor agregado. Dentro de cualquier esquema, la creatividad tiene que generar un valor agregado. No es solamente crear por crear. Regularmente cuando hablamos de creatividad, hablamos de... Muchas personas tienen la concepción de que la creatividad es un concepto que viene propio de una inspiración, de un momento de lucidez que nos llegó de la nada. Pero realmente esto es un paradigma sobre lo que es un proceso creativo. No necesariamente la creatividad está asociada a un momento de brillantez, de un momento de lucidez que llegó de la inspiración y ya se me ocurrió la idea que cambia el mundo. No. La producción creativa se genera a través de un proceso de desarrollo del estímulo del pensamiento creativo. Entonces todos tenemos la facultad y la posibilidad de ser creativos. Es cuestión de ir generando métodos y desarrollando técnicas que nos permitan estimular el pensamiento creativo. Para eso existen muchas técnicas de las cuales hablaremos durante el desarrollo de la clase. Pero lo importante aquí es entender que la inspiración, que el proceso creativo no es simplemente algo que llegó y se me ocurrió algo. No, cuando hablamos de procesos creativos no es solamente sentarnos y decir me voy a sentar y voy a pensar en crear algo nuevo. No, así solito es muy difícil crear algo nuevo. Puede generarse, pueden haber momentos de lucidez, sí pueden haberlos. Pero el pensamiento hay que irlo estimulando poco a poco. En nuestra video clase de bienvenida hablábamos de que había que romper hábitos para poder ir estimulando el pensamiento. Y esa es una de las características esenciales para poder ir trabajando sobre procesos creativos. Entonces yo los invito a que en su vida personal hagan un ejercicio para ir estimulando esa creatividad. ¿Cómo puede ser eso? El romper los hábitos es una forma de generar algún tipo de estímulo al pensamiento creativo. Entonces, por ejemplo, si nosotros regularmente nos vamos caminando hacia el trabajo o hacia la universidad o hacia nuestra casa, siempre tomamos regularmente una ruta. Si cambiamos el esquema y tomamos una ruta diferente, eso va a generar un cambio, una ruptura dentro de los procesos mentales que van a introducir una generación de estímulo dentro del pensamiento creativo. Entonces el romper hábitos es una técnica muy importante para ir trabajando en el desarrollo de pensamiento creativo. Otro ejemplo sencillo, si por ejemplo nos cepillamos regularmente los dientes con la mano derecha, entonces ahora coger por ejemplo esta semana y cepillarnos con la mano izquierda. Todo ese tipo de cosas que vamos rompiendo un hábito van generando estímulos dentro del proceso creativo. Entonces el proceso creativo no es sencillamente un proceso de inspiración. Debemos trabajar, y es lo que vamos a hacer durante nuestro curso, trabajar en el estímulo y el desarrollo de procesos creativos a través del desarrollo de técnicas y de métodos para ello. Hablemos un poco de la creatividad como el concepto de la historia. Hoy en día se habla mucho de la creatividad, de las empresas creativas, de la innovación, del espíritu y del emprendimiento. Pero ¿hacia dónde va enfocado todo esto? ¿Por qué hoy en día nos hablan tanto de creatividad, nos hablan tanto de innovación? Pues la creatividad es una necesidad para que las sociedades vayan evolucionando. En la medida en que se van creando nuevas cosas, nuevos hábitos, nuevas estructuras, nuevos ambientes, se puede generar una mayor evolución social. Entonces desde la historia el concepto general de la creatividad ha pasado por diferentes etapas. En las primeras civilizaciones el concepto de creatividad era un concepto casi desconocido, pero estaba asociado netamente a la adopción religiosa. El proceso de creación, la creatividad no estaba como tal, no había un concepto como tal concebido de creatividad. Sin embargo, todo lo que tenía que ver con la creatividad, con la creación, estaba asociado desde el contexto religioso y de la divinidad. Posteriormente, durante la Edad Media, no se consideraba la creatividad, no hacía parte del arte, ya que se consideraba que el arte era una destreza, era el conjunto de talentos en diferentes disciplinas. Solamente, posteriormente, durante el periodo renacentista, el artista empieza a tener un reconocimiento social de capacidad creadora y por lo tanto tiene un reconocimiento al nivel intelectual y científico, con lo cual empiezan a vislumbrarse las nuevas conceptualizaciones del concepto de creatividad. Ya no solamente como desde el concepto de iluminación divina, sino ya desde el concepto de la adopción de talentos. En el siglo XIX, el término de creación se empezó a usar en el arte y fue sinónimo de, o sea, era asociado siempre a los artistas, es decir, las actividades y la creatividad como tal, como un concepto muy simple, iba dándose forma a través de los artistas. Entonces, empezó a asociarse que los que eran creativos eran los artistas, que tenían unos talentos especiales y que tenían la creatividad. Entonces, empezó a haber una asociación entre el término con el uso de las artes y con las manifestaciones culturales y científicas. Y posteriormente, durante el desarrollo de la modernidad, empiezan a aparecer nuevos conceptos ya desde el punto de vista de la evaluación cognitiva y psicológica y del entendimiento de la persona, bajo el concepto de las habilidades que las personas pueden desarrollar. Entonces, partimos de una historia en la que el concepto creativo estaba asociado al conjunto de adopción religiosa, de creación divina. Luego pasamos durante la edad media, digámoslo, a pensar que no existía como tal la creatividad, sino la destreza de talentos. Y en el periodo renacentista empiezan a vislumbrarse las primeras mezclas del concepto como tal de creatividad, hasta lo que corresponde hoy a la modernidad, en donde ya empiezan a haber muchas teorías, en la cual los psicólogos y diferentes autores reconocidos empiezan a estudiar la creatividad como un proceso mental que permea a todas las personas, es decir, que todos podemos tenerlas. No es que solamente algunas personas que son brillantes son creativas, ni que algunas personas que tienen unos mayores niveles de educación son creativas. No, en los procesos, en la modernidad, lo que se han venido dando durante diferentes teorías es el reconocimiento de que todas las personas tienen la capacidad de generar creatividad. Todas las personas tienen la posibilidad de ser creativos, no solamente sobre momentos de lucidez, sino a través del desarrollo metodológico y de técnicas y ejercicios que les permitan desarrollar estas habilidades. Dentro de las etapas de la creatividad, entonces, hablamos de tres etapas diferenciadas dentro del concepto de creatividad. Hablamos de la creatividad prescientífica, que se caracteriza por una actitud interrogante. Es más enfocada hacia el estilo filosófico, dado a través de la observación y la reflexión de las condiciones naturales. El concepto de la creatividad preexperimental hace planteamientos bajo el modelo de comprensión psicológico o metafísico, incluso dentro del metafísico, y la etapa preexperimental es la que hace alusión a lo que menciona Guilford en el siglo XX, bajo el concepto de numerosas ideas preexistentes acerca de algo que posteriormente llevan a un estímulo creativo. Estos son, digamos, los conceptos generales de la creatividad dentro de los autores que hablan de creatividad, y bueno, de los principales, porque hay muchos autores que hablan sobre creatividad, y más en esta época, pero digamos que dentro de los más representativos encontramos a Guilford, que es, digamos, uno de los que más habla sobre el tema de comportamiento y características personales de las personas creativas, es decir, del perfil de las personas creativas. ¿Cuál es el perfil que desarrolla una persona que tiene un estímulo o es bastante creativo? Entonces, se definen como unos parámetros o unos perfiles de la personalidad de los creativos, introduciendo todo lo que tiene que ver con rasgos y facultades de estas personas, y se incorpora un concepto que es el concepto del pensamiento divergente, o lo que conocen ustedes también como pensamiento, han escuchado hablar del pensamiento lateral, que es el concepto también que aborda Edward de Bono, y que veremos más adelante, que es un esquema de modelo de pensamiento diferente al modelo regular, de esto hablaremos más adelante. Entonces, Guilford desarrolla básicamente lo que tiene que ver con los perfiles de personalidad creativa, y a su vez los rasgos y facultades del pensamiento divergente. También hablamos de otros autores como Robert Crawford, que fue, digamos, el que da el primer curso sobre creatividad, y pues empieza como a tener una connotación diferente el tema de trabajar en creatividad, es decir, no solamente se toma como un proceso esporádico, sino que ya empieza a tener un contexto educativo, el tema de creatividad. Digamos anteriormente, el concepto de creatividad estaba muy enfocado, era un concepto como muy cotidiano, ya a través de estos autores ya empieza a tenerse una estructura mucho más profunda del concepto de creatividad, ya no como un elemento más, sino como un proceso que tiene unas técnicas, que tiene un proceso organizado, que tiene unos métodos, entonces empiezan a desarrollarse cursos de creatividad, que son los que tenemos, y que hoy vemos, o que hoy en día están muy, digamos, se han replicado muchísimo. Otro de los autores es Alex Osor, quien comienza a dar forma al concepto de brainstorming. El brainstorming es lo que conocemos nosotros como la lluvia de ideas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en el contexto tanto educativo como empresarial, empieza a entender, a incorporarse mucho este nuevo concepto del brainstorming, que es básicamente trabajar sobre conceptos de lluvias, de ideas, para resolver problemas en el trabajo, para resolver, o para mejorar, o para crear nuevos productos o servicios, y también desde el punto de vista educativo, trabajamos mucho el tema de brainstorming, para desarrollar diferentes modelos educativos, o muchos desarrollos de actividades y ejercicios educativos dentro de las clases. Entonces, con Alex Osor comienza a visualizarse más, a incorporarse más a este concepto de brainstorming, que es el tema de lluvia de ideas, que se trabaja muchísimo para crear nuevas ideas, tanto del ámbito empresarial como desde el ámbito personal. Entendiendo un poco entonces este concepto del proceso y de las etapas creativas, hablemos un poco del tema de desmitificación de la creatividad. Sí, tenemos muchas ideas de la creatividad como un esquema muy light, pero hay que desmitificar ciertas cosas que regularmente nos han dicho de la creatividad, es decir, muchos paradigmas se han generado en torno al concepto de creatividad. Y uno de ellos es el que mencionamos al inicio de la clase, como el mito de la inspiración. O sea, ¿qué es la creatividad? No, pensemos en una idea creativa y ya, se me vino la idea que va a cambiar la historia tecnológica del mundo. Si vemos los grandes creativos, como vamos a visualizar algunos autores más adelante, no fue simplemente el llegar a una idea que les cambió la vida, por decirlo de alguna manera. No, al contrario. Todos los grandes descubrimientos han venido producto de las pruebas de ensayo y error y de diferentes, es decir, desde un proceso iterativo de ideas, ¿sí? O sea, se me ocurrió, por decir algo, generar un prototipo. Regularmente en los procesos productivos o en los procesos tecnológicos se habla mucho de prototipos. La creación de prototipos tiene que hacerse sobre ensayo y error, ¿sí? Voy, sí, por decir algo, vamos a producir algún bien o algún servicio, se nos ocurrió algún producto. Cada vez se va mejorando en la medida en que vamos generando prueba, ensayo y error. Prueba, ensayo y error. Entonces, hay que desmitificar o hay que romper ese mito de que la creatividad es producto sencillamente de la inspiración, ¿sí? También, en Pausteur decía, la inspiración es el efecto que un hecho surte en la mente bien preparada. Entonces, para hablar de que queremos trabajar en creatividad en función de desarrollar nuevas ideas de negocio desde nuestras diferentes disciplinas, pues primero tenemos que ir adecuándonos y adaptándonos ante unos métodos para poder llegar y preparar la mente hacia eso que queremos lograr. No es que de un día para otro se me ocurrió el negocio que va a cambiarme la vida, ¿sí? Eso es bajo un concepto de poco a poco. Si ustedes ven en los modelos de negocio, muchas empresas han ido reestructurando su producto poco a poco y lo han ido mejorando. Entonces, todo esto es producto no simplemente de una idea que llegó en un momento repentino, de manera instantánea, sino el producto de un proceso que durante mucho tiempo va generando y va preparando el campo del pensamiento para ir adoptando ideas creativas. Otro de los grandes mitos del tema de la creatividad es la fábula de la casualidad, ¿cómo se conoce? Que básicamente, en la que hablamos que los grandes creadores son personas con suerte, que están predestinadas al éxito. Entonces, el exitoso, el adinerado es el creativo y es la persona, bueno, a esta persona es creativa producto de que es muy exitosa y, bueno, le llegó su momento de suerte, ¿sí? No es que nos llegue un momento de suerte, sino que los momentos de suerte tienen que irse construyendo poco a poco. Tiene que haber un esfuerzo de pensamiento y un esfuerzo temporal para poder lograr las cosas que se quieren obtener, ¿sí? No es simplemente que somos, que tenemos mucha suerte, ¿sí? No podemos decir que, por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs o los grandes creativos de nuestra historia han sido personas con suerte. Si ustedes miran las biografías y miran las historias de los grandes descubrimientos, por ejemplo, Steve Jobs, que es uno de los más conocidos en nuestra era y ha sido, digamos, un gran prionero en temas de creatividad, era una persona que constantemente estaba trabajando en desarrollar nuevos productos y lo hacía a través de la incorporación de ideas, de otros conceptos, de otras, de cosas que ya estaban creadas y le generó valor agregado adicional, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esto, aquí podemos hablar del ejercicio que hicimos con el uso de las bombillas, ¿sí? En el ejercicio de uso de las bombillas, el uso tradicional de una bombilla es alumbrar, ¿sí? La idea de utilizar una bombilla para un uso diferente y que sea útil, eso permite estimular el proceso creativo. Steve Jobs trabajaba mucho con este concepto de reinventar cosas que ya estaban en uso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el mouse y algunos elementos de los ordenadores ya estaban desarrollados, pero él generó nuevos contextos dentro del uso de estos elementos. Entonces, todos esos procesos creativos y todo ese tema de gestión creativa no se dio simplemente producto de que es una persona con mucha suerte y que le fue bien en la vida porque sí, ¿sí? No es que estemos predestinados a ser exitosos, sino que estamos buscando con esfuerzo ese proceso creativo, ¿sí? Y regularmente la persona creativa viene, que logra sacar una idea o un descubrimiento adelante. Ha pasado por muchos fracasos, ¿sí? Si ustedes miran muchas de las historias de los grandes creativos, no fueron exitosas a la primera vez y a la primera vez no lograron la idea que les cambió la vida, por decirlo de alguna manera, no. Hubo un tiempo de mucho trabajo, de experimentos, de ensayo y error para poder llegar a ese éxito total que querían. Y de hecho, fueron personas que a pesar de lograr algo exitoso no se quedaron solamente con el producto exitoso, sino que buscaron irlo mejorando y reinventando. Entonces, ese es uno de los mitos que hay que quitarnos del tema de creatividad, que es que estuvimos con suerte y entonces encontramos la superidea o el supernegocio. Eso es poco a poco. El otro de los grandes mitos dentro del tema de creatividad tiene que ver con la leyenda de la especialización y es que las personas se dedican solo a una actividad para hacerse creativos, ¿sí? Es decir, especializarnos solo en un tema nos hace más creativos, no, no es así. El proceso, la creatividad como tal, viene asociada, no solamente está asociada a que nos especialicemos en una actividad. De hecho, las mentes creativas y los grandes creativos buscan diferentes, interrelacionar la interdisciplinariedad o las interdisciplinas ayudan a mejorar los procesos creativos. Es decir, por ejemplo, si sentamos en una mesa bajo una problemática, sentamos en una mesa a todos los que sean de una misma disciplina, pues probablemente el proceso creativo no tenga la misma efectividad si pusiéramos a personas de diferentes disciplinas a solucionar un problema, porque eso permite entender diferentes focos del pensamiento que estimulan una solución creativa. Entonces, por ejemplo, si tenemos un problema en una compañía y ante una problemática ponemos a personas de diferentes áreas o diferentes disciplinas a solucionar ese problema, enriquece mucho más el proceso creativo de la solución que si ponemos personas de una sola disciplina. ¿Por qué? Porque el tener líneas del pensamiento diferente va a ayudar a encontrar soluciones diferentes a un tema específico. Entonces, aquí se rompe uno de los grandes mitos, que es el tema de especialización. Y otro de los grandes mitos dentro del tema de la creatividad está asociado con la ficción de la complejidad. Es decir, que se tiende a pensar que la creatividad tiene que ver con cosas muy complicadas, muy estructuradas. Y esto lo que hace es generarnos paradigmas mentales para resolver algo. Gandhi dice algo y es que quien no está dispuesto a hacer pequeños cambios nunca hará grandes cambios. Entonces, es importante pensar que los cambios pequeños no son algo irrelevante o les restamos importancia. Las cosas grandes empiezan desde lo pequeño. Y eso es uno de los grandes retos que tiene la creatividad, de demostrar que por cosas muy pequeñas se empiezan a hacer grandes cambios. Y uno de los grandes aspectos de la creatividad, de los importantes aspectos, es la capacidad de hacer cambios. Es decir, que la gente esté dispuesta a realizar cambios dentro de diferentes contextos. Entonces, hoy en día hablamos mucho de la resistencia al cambio dentro de las compañías, dentro de la vida personal, que hay que abrirse a nuevos cambios. Pero realmente esto se dice y no siempre es tan cierto. Es difícil cambiar los hábitos de las personas y cambiar nuestros propios hábitos. Desde los hábitos pequeños, como lo mencionábamos al inicio de la clase, se pueden hacer grandes cambios. De medida en que vamos cambiando algunos hábitos de nuestra rutina diaria, ya estamos empezando a hacer pequeños cambios que van generando efectos dentro del modelo de pensamiento. Otro de los aspectos importantes a trabajar dentro de la creatividad tiene que ver con el perfil creativo. Es decir, ¿qué aspectos desarrolla una persona con un perfil creativo? Entonces, hablamos de temas como la fluencia conceptual, que es la capacidad para generar muchas ideas en un corto periodo de tiempo. El ejercicio que acabamos de hacer con el sufijo pre, es un estímulo, un ejercicio que nos permite ir desarrollando este tipo de habilidades, de generar muchas ideas en un corto periodo de tiempo. Para esto existan muchísimos ejercicios con este fin. La flexibilidad mental, para abandonar con facilidad una línea de pensamiento y cambiarla hacia otra. Aquí hablamos mucho del concepto de pensamiento lógico o pensamiento vertical y del pensamiento lateral o divergente. Es importante hacer esa claridad que la vamos a ver en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, en la cual hablamos de que hay que tener el perfil creativo, tiene la capacidad de pasar del pensamiento lógico al pensamiento lateral de una manera muy rápida. ¿Cuál es la connotación de todo esto? Lograr que se logren diferentes tipos de solución a una problemática. El pensamiento creativo no es solamente crear productos o crear algo nuevo. El pensamiento creativo también permite apoyar el desarrollo de solución de problemas. Tiene dos grandes aplicaciones. Una, generar ideas o productos o cosas nuevas dentro de un contexto social. Y a su vez, el pensamiento creativo también nos permite solucionar problemas de una manera creativa, si no desde el modelo regular o desde el modelo con el parámetro normal con el que todo el mundo soluciona ciertas situaciones. Entonces, ese es el contexto del perfil creativo. La capacidad de pensar no solamente desde el punto de vista del pensamiento lógico, sino empezar a buscar otras alternativas a la resolución de problemas. La suspensión del juicio es muy importante dentro del pensador creativo. Es decir, hay algo que nosotros conocemos comúnmente que está asociado a que estamos predispuestos a ciertas situaciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a una clase y ya estoy predispuesta a si la clase va a ser de una temática que no me guste o que esto no me va a gustar o voy a ir a tal sitio y este sitio no me va a llamar la atención. Entonces, la suspensión del juicio es un elemento importante dentro del pensador creativo. No irnos predispuestos ante una solución o ante un postulado, sino al contrario, estar abiertos a aceptar y a ver de una manera diferente diferentes situaciones. También hablamos de que regularmente dentro del proceso creativo hablamos a la tendencia a la insumisión. Es decir, regularmente se dice que los pensadores creativos van en contra de las reglas. No necesariamente es que vayan en contra de las reglas o el pensamiento creativo no es que vaya en contra de las reglas, sino que busca generar un estímulo diferente y una concepción diferente de la solución a un problema o de la construcción de un producto o un servicio. Entonces, no es que vaya en contra de todos. El pensador creativo no es el que va en contra de todo el mundo, sino que busca opciones diferentes ante una problemática. También hablamos del tema de la tolerancia de las ideas de los demás. Este es un elemento muy importante dentro del pensador creativo. La capacidad de escuchar a los demás y no de creer que yo soy el dueno de la verdad absoluta. El solamente hecho de pensar que nosotros por nuestra lógica o porque estamos siendo lógicos en la solución a un problema, tenemos la razón, no significa que otras personas desde otra perspectiva puedan aportar a la solución de un problema. Entonces, es importante dentro del perfil creativo hablar de la tolerancia a las demás ideas. Las grandes ideas no solamente sean producto del que le llegó la inspiración, sino que también tuvo personas a su lado que aportaron desde diferentes conceptos. Y hagamos un ejercicio práctico para ello en nuestra vida personal. Cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando tengamos una situación que resolver en nuestra vida personal, uno a veces acude a otras personas, a un amigo, a un familiar, para que nos diga su opinión respecto de la solución que nosotros estamos dando a un problema que tenemos. Y nos encontramos con diferentes ideas diferentes a lo que nosotros estábamos pensando. Entonces, esa capacidad de tolerancia permite desmitificar y romper los bloqueos que tenemos nosotros propios de nuestra propia lógica. Nosotros tenemos a veces ideas preconcebidas de algo. El hecho de interactuar con otras personas permite ver una visión diferente de un problema. Entonces, a veces pensamos, decimos, ve, yo no había pensado en tal cosa, pero esa otra persona sí había pensado en eso. Entonces, eso ayuda a estimular el proceso creativo y a enriquecerlo. La interacción con otras personas, con otros medios y otros entornos es parte vital dentro del proceso creativo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo les invito a hacer durante este curso es que visiten lugares nuevos a los que regularmente visitan. Hagan cosas diferentes dentro de su jornada diaria que han dejado de hacer o que no hacen. La lectura estimula de una manera maravillosa el proceso creativo. El leer estimula bastante el pensamiento y enriquece el pensamiento desde diferentes concepciones. Entonces, el hacer actividades nuevas, el buscar nuevos entornos, estimula el pensamiento creativo porque rompe las barreras de lo cotidiano y empieza a buscar, a descubrir nuevas cosas dentro del proceso de pensamiento. Hablemos un poco entonces ahora de Eduardo de Bono y del pensamiento lateral o divergente. Con todo lo que hemos mencionado, hablamos que en el proceso normal de la vida diaria nosotros aplicamos a la solución de problemas y a la generación y producción de negocios y de muchos aspectos de nuestra vida el pensamiento lógico o pensamiento vertical. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de hacer operaciones matemáticas o cuando hablamos de las cosas que tenemos que hacer en nuestro día a día, regularmente siempre aplicamos el pensamiento lógico o el pensamiento vertical, que también se conoce de las dos formas. que básicamente es el pensamiento que nos permite desarrollar procesos mentales desde el proceso lógico y desde el proceso de cómo sería en el proceso normal. El pensamiento lateral o pensamiento divergente es una nueva forma de pensamiento que surge precisamente a raíz de todo este contexto de trabajar sobre la creatividad. Entonces, el pensamiento lateral o divergente está enfocado en organizar procesos del pensamiento, dar solución a problemáticas desde perspectivas diferentes a las que normalmente se definen, es decir, no tomando un modelo de referencia como hace el pensamiento lógico, sino tomándolo desde el punto de vista de romper esquemas y paradigmas mediante el desarrollo de estrategias no ortodoxas, que serían ignoradas por el pensamiento lógico. Entonces, ante una problemática, muchas personas piensan de manera, la lógica, cómo debería solucionarla. El pensamiento divergente no trabaja directamente sobre la lógica, sino que busca otras alternativas para dar solución a un problema. Es decir, define procesos mentales, procesos de pensamiento diferentes al pensamiento lógico para lograr a la solución de un problema. Es ahí cuando hablamos entonces de uno de los autores más representativos en este tema, que es Eduard de Bono. Eduard de Bono dio una metodología, una técnica, para trabajar sobre pensamiento lateral o divergente. Entonces, el pensamiento divergente está asociado más hacia el desarrollo del ingenio, de la perspicacia y de la creatividad. No excluye los procesos mentales, sino que los complementa. Es importante hacer esa diferenciación. No es que ahora no vamos a pensar de manera lógica, sino que el pensamiento lógico se complementa a través del pensamiento lateral o divergente para dar solución a problemas o para generar soluciones creativas. Es decir, adopta nuevos patrones de las ideas y precisamente para generar nuevas ideas. Es decir, no se basa en el desarrollo de un modelo ya definido, sino que crea un nuevo esquema diferente a los modelos que normalmente existen para la solución de una situación puntual. Entonces, Eduard de Bono desarrolla una técnica con base en seis sombreros, lo que él denomina seis sombreros, en la cual básicamente se plantea una problemática, es decir, se plantea un problema, X, no importa de la disciplina que sea, y bajo esa problemática cada persona, bueno, debe hacerse regularmente esa técnica, bueno, esa técnica tiene que desarrollarse a nivel grupal, o incluso podría desarrollarse a nivel individual, pero para hablar de los diferentes roles mentales, entonces se desarrolla un problema, y bajo ese problema que se da, cada persona debe adoptar un sombrero, y la posición de un sombrero significa una posición de pensamiento frente a esa situación. Entonces, existe el sombrero blanco, que es el sombrero neutral y objetivo, que se ocupa de los hechos, de los objetivos y de las cifras, y los sombreros rojos, que está enfocado hacia el pensamiento que es emocional, el de la furia, el de las emociones, el otro sombrero que es el sombrero negro, que es el sombrero más que triste y negativo, es un sombrero más que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, entonces, a veces nosotros encontramos en el diario diferentes ópticas de pensamiento en cada una de las personas con las que nos relacionamos, encontramos por ejemplo las personas que son muy críticas, entonces que cuando le contamos algo que nos sucede, o cuando le hablamos por ejemplo, le decimos, oye mira cree este nuevo producto, ah, pero este producto si le va a gustar a la gente, pero este producto si tiene en cuenta lo que está pasando en el mercado, entonces todo ese pensamiento crítico está asociado al sombrero negro en este caso, y a los diferentes tipos de pensamiento, entonces el sombrero amarillo por ejemplo, está asociado al pensamiento alegre y positivo, el sombrero verde es el sombrero que está asociado a todo lo que tiene que ver con abundancia, creatividad, generación de nuevas ideas, es el sombrero de la creatividad, y el sombrero azul que es un sombrero, digamoslo, que asume el control y la organización del proceso, entonces si ustedes ven por ejemplo que en su diario vivir, encuentran personas que son como las personas que siempre están buscando controlar todo, o organizar todo, o ser como las dueñas del control y la organización de un proceso, está asociado a la línea del pensamiento del sombrero azul, entonces teniendo en cuenta que todos tenemos líneas de pensamiento diferente, lo que hace la técnica de los sombreros de ONU, es tomar en cuenta todos esos tipos de pensamiento, para enriquecer una sola estrategia, o una solución, bajo una estrategia diferente, a una problemática, pues para entenderlo un poco mejor, la técnica consiste en que cada persona tome un rol mental, de acuerdo al sombrero que le toca, no es que porque yo soy crítica, entonces voy a tener el sombrero negro, no, me pongo el sombrero negro para pensar de manera crítica, luego me pongo el sombrero rojo para pensar de manera emocional, y adopto las diferentes posiciones, y de acuerdo a esas posiciones, voy generando ideas estratégicas para la solución de un problema, entonces la técnica da una problemática, cada uno independientemente del estilo de pensamiento que tenga, coge un sombrero, se lo pone, y de acuerdo al color del sombrero que tomó, entonces debe pensar de esa manera, un ejemplo que podríamos hacer de esto, entonces supongamos que hablamos de una problemática, y la problemática es la situación de el uso del agua, si, el mal uso del agua o de los recursos naturales, entonces ante esa problemática, si elegimos un grupo de personas, un grupo de ustedes, puede ser, y cada uno toma un sombrero, adquiere un rol mental, el rol mental que tenga la denotación de cada uno de los sombreros, entonces, el que tome por ejemplo el sombrero negro, tendrá que tener una posición crítica y negativa, frente a el mal uso de los recursos, el que tome el sombrero, cuando por ejemplo el sombrero blanco, entonces será la persona que preguntará cosas como, bueno, y cuáles son las cifras que dicen que realmente estamos usando mal los recursos naturales, cuántas personas en el mundo son, cuáles son las estadísticas frente a esto, entonces cada uno de esos roles de los diferentes sombreros, denotan una posición mental o una posición del pensamiento, y eso hace que diferentes ópticas ayuden a construir una solución, tomando diferentes criterios, diferentes posiciones del pensamiento, entonces esta es una de las técnicas más utilizadas para desarrollar el pensamiento creativo, que es la técnica de los seis sombreros para pensar de Eduardo de Bono, basado en el desarrollo del pensamiento lateral o divergente, existen otras técnicas y existen otras teorías, desde el punto de vista de los procesos creativos, esta es una de las más relevantes, relevantes y durante toda nuestra clase de creatividad y de empresa, hablaremos siempre de pensamiento lateral, porque es la manera en la que vamos a empezar a pensar de manera ingeniosa y de manera perspicaz, buscando cambiar los procesos mentales lógicos, hacia procesos mentales mucho más ingeniosos, y que no busquen basarse en modelos, sino en el desarrollo de nuevas esquemas de pensamiento. Hasta aquí entonces vimos de manera general los conceptos teóricos de la creatividad, de la historia, de la creatividad, ahora hablemos un poco del contexto creativo en el que vivimos, bueno, tenemos una actividad que todavía está vigente, y es la actividad del foro, en el cual cada uno debe desarrollar los usos de una bombilla, y esta actividad tiene dos elementos importantes, uno, que mostremos usos diferentes de la bombilla, y a su vez debemos votar por el que consideremos es el uso más creativo de la bombilla, de acuerdo a lo que vaya cada uno de nuestros compañeros poniendo en este foro. En la medida en que vayan subiendo nuevas imágenes creadas por ustedes o bajadas de internet del uso de la bombilla, también votemos por uno de nuestros compañeros, de acuerdo a lo que consideremos la idea más creativa de los usos de la bombilla. Dentro de los inventos creativos, bueno, encontramos muchísimos ejemplos de inventos creativos, pero hay que tener en cuenta que la creatividad, que si bien hablamos de una definición al inicio, decíamos que debía ser original, y debía ser útil, y que fuera realista, que fuera aplicado a la realidad. Hay muchos inventos creativos durante el desarrollo de la historia, sin embargo, lo que fue creativo ayer, hoy puede ya ser rutina, o puede ser historia. En un momento, la creación, el primer celular, fue todo un invento, fue un elemento nuevo, de comunicación, pero posteriormente, viene ya con el tiempo, vino a ser parte de la rutina diaria, entonces ya pasó de ser una creación original, a convertirse en muchas modificaciones más. Aquí viene la diferencia, entre lo que es el proceso de creación, y los modelos de innovación, que son las modificaciones a esas ideas creativas iniciales. Lo mismo sucede con el ordenador, con elementos como el WhatsApp, que fueron creaciones originales, nuevas, y que hoy ya hacen parte del diario vivir de las personas, pero eso no les resta la importancia, de que han sido elementos producto de la creatividad. Los estilos creativos, bueno, cuando hablamos de grandes estilos, que marcan la creatividad, tenemos que hablar de Apple, de Walt Disney, de Coca-Cola, que crean un estilo propio, entonces ese esquema de creatividad empieza a generar, a impactar la generación de marca. Entonces miren ustedes cómo los procesos creativos y la creatividad han impactado el desarrollo de las empresas. Uno a veces asocia una marca, o la reconoce bajo un contexto específico. Cuando hablamos de un estilo como Apple, uno lo asocia como un elemento original y sofisticado. Cuando hablamos de Walt Disney, hablamos de la nueva forma de películas, de entretenimiento para los niños, entonces alrededor de esto se forjaron nuevas ideas originales sobre el desarrollo de parques temáticos, sobre las películas, con un esquema que rompe los esquemas normales. Entonces Walt Disney transformó la industria del entretenimiento, rompiendo esquemas tradicionales de los cuentos de hadas. Y alrededor de eso entonces hizo un reconocimiento y una generación de marca. Entonces cómo el tema de creatividad incide dentro de los estilos empresariales. Facebook, pues un producto en su momento creativo, hoy en día tiene un gran reconocimiento como redes sociales de mayor uso en el mundo. Asimismo, entonces hablamos de grandes creativos. Dentro de los grandes creativos, como lo mencionamos al inicio de la clase, tenemos que hablar de personas como Steve Jobs, del cual podemos aprender mucho desde el punto de vista de creatividad, no solamente por sus creaciones en Apple, sino en su estilo propio para desarrollar procesos creativos. La nueva manera de trabajar, no como las rutinas tradicionales de trabajo, sino con rutinas muy persistentes y muy diferentes a los esquemas normales de trabajo. Einstein y Walt Disney, como lo mencionamos, también son otros de los grandes creativos. Dentro del tema de creatividad encontramos grandes personajes, no solamente esto, sino muchos personajes que han sido importantes dentro del concepto de pensamiento creativo y cómo ese pensamiento creativo ha cambiado las estructuras y ha cambiado la vida moderna y la vida en general. Vamos a hablar un poco entonces ahora de estimular la creatividad. Para hablar de estimular la creatividad voy a dejar aquí una serie de ejercicios que les van a permitir a ustedes estimular los procesos de pensamiento creativo. Entonces, uno de ellos, de estos ejercicios que vamos a dejar en la clase, será este ejercicio en el cual la idea es que ustedes, dada esta diapositiva en la que vemos los diferentes colores, diferentes palabras en diferentes colores y hagan el ejercicio para ver cuánto se demoran en tiempo leyendo cada una de las palabras que hay en los diferentes colores, es decir, el color de la palabra en un mínimo de tiempo. Entonces, ustedes van a ir haciendo el ejercicio, cada uno de manera individual, ya que no lo podemos hacer en el grupo, en la cual, de acuerdo a todas las palabras que vemos aquí, ustedes deberán ir mencionando cuál es el color en el que está escrita cada una de esas palabras. Y, obviamente, tomarán el tiempo para hacerlo, cuál fue el tiempo en el que se demoraron para hacerlo. Este no es un ejercicio calificable, estos son ejercicios para que ustedes vayan trabajando en el desarrollo de pensamiento creativo. A veces es importante hacer esa aclaración. Son ejercicios que les voy a dejar para que ustedes vayan trabajando en el desarrollo de pensamiento creativo, que no van a tener ningún efecto dentro de la calificación. Aquí encontramos otro ejercicio. Son ejercicios bastante conocidos dentro del estímulo de la creatividad. Y es desarrollar diferentes conceptos frente a una pregunta dada. Entonces, por ejemplo, que pensemos en qué pasaría si todos los juguetes cobraran vida, por ejemplo. ¿Sí? O que pensemos, si tuviéramos que elegir entre los aviones o los ordenadores, cuál crees tú que sería más importante y mencionar por qué. O el esquema del uso de diferentes usos para un objeto también nos ayuda a estimular la creatividad. Y responder esta serie de preguntas. Son ejercicios que pueden ustedes ir haciendo para que ustedes vayan trabajando en el desarrollo de pensamiento creativo. Vuelvo y repito, no necesariamente son ejercicios para... No son ejercicios que van a tener una calificación, sino para que ustedes los hagan de manera personal. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio. ¿Sí? Para desarrollar una frase con base en un grupo de palabras dadas. Es decir, con todas esas palabras que se dan aquí, que hagamos una frase. Y otro ejercicio que les dejo es el ejercicio de romper un hábito durante esta semana. Y ese será un ejercicio personal para cada uno de ustedes. Entonces, que cada uno rompa un hábito de sus hábitos diarios y lo cambie. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como hablábamos al inicio de la clase. Si yo siempre me cepillo con la mano derecha, entonces esta semana me voy a cepillar con la mano izquierda. Si me voy por la ruta A, hoy voy a tomar la ruta B. O una ruta desconocida. O visitar un sitio o un entorno nuevo durante esta semana. Estos son ejercicios para estimular la creatividad. Otro de los ejercicios que pueden trabajar es las asociaciones entre un objeto y otro objeto. Es un ejercicio que permite estimular a través del proceso de asociación. Con esto, entonces, finalizamos esta primera sesión. Espero que con esta sesión, bueno, habláramos un poco de los conceptos generales de creatividad. Y será lo que veremos en el texto guía que tienen. Les pido que revisen su texto guía que está en la plataforma. Y que lean el capítulo 1 de este primer texto de procesos creativos. Es el texto guía que tienen dentro del material de estudio. Con esto ya finalizamos entonces esta primera sesión. Recuerden que esto hace parte de los conceptos que se evaluarán en la primera evaluación del curso. Que es la evaluación del módulo 1. Más lo que lean en el capítulo 1 de este... En el capítulo 1 del libro de procesos creativos. Que es el texto guía con el cual trabajaremos durante todo el curso. Voy a... A compartir mi escritorio para mostrar dónde está... Dónde está este texto en el módulo 1. Van a encontrar... Aquí en el módulo 1. Ustedes van a encontrar... El material de estudio. O sea, el material con el que... Con el que vamos a trabajar durante el curso. Y también van a ver el material con el que trabajamos esta sesión. Entonces en el módulo 1. El material de estudio. Van a encontrar... El material con el que hicimos esta videoclase. El video de esta primera videoclase. Y el texto guía. El material de estudio. El texto guía. Con el cual estamos... Estaremos trabajando durante todo este curso. Entonces... El pensamiento creativo lo estamos trabajando con este texto guía. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla una mente creativa? Yo les sugiero que lean el capítulo 1 de este texto. Y el material que queda dentro del módulo 1. Con esto entonces... Trabajaremos nuestra primera evaluación... De módulo... Correspondiente a pensamiento creativo. Con esto entonces finalizamos esta primera sesión. Y... Y se las dejaremos... Las dejaré disponible... En el material de estudio... Para que ustedes puedan acceder a él... Sin ningún inconveniente. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias por su tiempo. Recuerden... Trabajar sobre los ejercicios de pensamiento creativo que hicimos. Y leer este primer capítulo. Gracias.